Hola, me llamo Rubio, es un placer conocerla Que bien te ves, que hay un tono importante aquí en el cielo Dígame usted, si he hecho algo otra vez o algo otra vez Una aventura es más divertida, se huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te drogo un vecino, padre, te drogas conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? ¿Qué te empañan los vidrios y las reglas que goces? Si te parto y te espero, te lo compulco al alcohol Si levanto tu falda, me darías el derecho A medio de tus sentencias Me enguevo tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente Esta propuesta indecente ¿Qué te parecía? ¿Qué te parece prudente? Terminamos en la cara Y estamos en nuevo Trabalices ¡Gracias!